En la segunda parte de esta serie de reportajes denominada Torturados por las Maras, nuestro compañero Alejandro Esquite nos platica acerca de un adolescente que se negó a integrar una Mara. Por esta razón, los criminales le mutilaron las orejas. A su vez, las autoridades están informando acerca de una tercera estructura criminal que está causando terror en nuestro país. En la segunda parte de Torturados por las Maras, hoy le presentaremos el caso de un joven de 14 años quien soñaba con ser un gran futbolista, pero los miembros de la Click a Little Psycho Criminal del Barrio 18 le arrebataron sus sueños. Resulta que se negó a integrar la pandilla y por ello le mutilaron las orejas con una navaja de afeitar. Le presentamos las imágenes, pero le advertimos que son sumamente crueles. Lo que acaba de ver es la escalofriante imagen de cómo, sin temor alguno, el pandillero toma la oreja derecha de su víctima y con una cuchilla desechable se la corta desde el hélix hasta el lóbulo. La razón, negarse a ser parte del grupo criminal. Son estructuras jerárquicas dentro de las cuales se respetan ciertos rangos que ellos mismos han creado dentro de la estructura. El tema de la hazaña ha evolucionado de conformidad como ha evolucionado el tema de las pandillas. Primariamente cuando éstas se iniciaron eran castigos corporales que iban más que de dar una golpiza. En la actualidad hemos visto cómo se han dado múltiples asesinatos en los cuales no sólo se ha quitado la vida a estas personas, sino también se han mutilado sus cuerpos. Esto es parte de la hazaña que estas estructuras utilizan para precisamente causar el terror en sus víctimas. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegaron las maras a nuestro país? Resulta que en la década de los 80 a finales llegaron a Guatemala los primeros deportados provenientes de Estados Unidos quienes tenían otro concepto de las pandillas. En aquel entonces en Guatemala se conocía como pandilla a los grupos de jóvenes que se reunían principalmente en las esquinas a escuchar música con influencias hip hop. Ellos traían el concepto de la violencia y que había que defender territorios. Así fue como surgió el Barrio 18 en primer punto que es liderado por Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo, por medio de la rueda del Barrio 18, conformada por los miembros líderes de cada clica. Considerada la más peligrosa del Barrio 18, la clica Little Psycho Criminal opera en zonas principalmente como 6 y 8 de Misco. Ahora vamos a conocer un poco más sobre la Mara Salvatrucha, la cual es liderada por Jorge de León Hernández, alias El Diabólico. Por otra parte, se sabe que ellos tienen un consejo que toma las decisiones de quién y cómo asesinar o extorsionar. Y finalmente la clica de ellos, considerada la más peligrosa, es la Coronado Loco Salvatrucha. Definitivamente esta información es completamente importante para este tipo de casos y poder entender los orígenes de las pandillas y cómo tienen o alcanzaron el nivel de violencia en Guatemala. Al inicio de estas eran grupos de baile, los cuales de las diferentes colonias existían grupos que realizaban competencias. En ese entonces el baile que estaba de moda era el breakdance. De conformidad como fueron dándose a conocer estos grupos, pues se inician las deportaciones masivas en Estados Unidos y con esto los primeros pandilleros que son deportados de los Estados Unidos, quienes empezaron a influir en estos grupos de jóvenes, iniciando con delitos menores, robos, secuestros. Posteriormente ya iniciaron con asesinatos, rivalidades entre pandillas, para terminar con lo que hoy hemos visto en nuestra sociedad, con extorsiones, asesinatos, secuestros, entre otros delitos. Ya diría un refrán, como te ven, te tratan, y es que en más de una ocasión víctimas han fallecido al ser confundidas con pandilleros por el atuendo que utilizan. Vea usted que en el caso del Barrio 18 suelen utilizar gorras planas, ropa holgada y un rosario negro, además de unos tenis en particular. Pero en el caso de la Mara Salvatrucha, ellos suelen utilizar ropa más discreta y menos extravagante, una mayor cantidad de tatuajes, el rosario blanco y además suelen utilizar mucha plata. Esto es parte de las investigaciones y los análisis criminales que han hecho autoridades y distintas fiscalías del Ministerio Público. Y el tema de las gorras planas, que como le digo, que ha sido en la actualidad un distintivo del tema de pandillas. Barrio 18 utiliza un rosario de un color, por ejemplo, el color negro. Mara Salvatrucha utiliza el rosario blanco. Recordará usted que ayer conversábamos sobre la conformación de la tercera generación de pandilleros en nuestro país. Ahora también hay que lidiar con una tercera banda que se está conformando. Estamos hablando de los Y-Fans, cuya traducción en inglés es esposas y está conformada por exmiembros del Barrio 18 y exmiembros de la Mara Salvatrucha. La traducción hace relación a las esposas. Ellos tienen una ambigüedad en esta conformación y hablan sobre la unión de dos grupos distintos para conformar uno como esposos, pero también lo relacionan a los grilletes de la policía, es decir, las esposas. Este grupo está integrado por exmiembros de la pandilla del Barrio 18 y por exmiembros de la Mara Salvatrucha. Asimismo, se puede establecer dentro de las investigaciones que este grupo también es integrado por personas que han venido del Salvador, de los denominados revolucionarios. Es una mezcla de integrantes de pandillas y así miembros nuevos que no pertenecen a ninguna de los otros grupos criminales y que han decidido integrar esta pandilla. Este tercer grupo no decidió integrar ninguno de los dos, por lo que se quedó aislado. Este grupo se dedicaba a delitos menores. Conforme fue pasando el tiempo, han ido tomando fuerza dentro del mundo de las pandillas, iniciando sus operaciones con más auge en el municipio de San Juan Zacatepec, específicamente en el área de Carranza. Posteriormente, con las investigaciones, se logró identificar que han avanzado en cuanto a territorio y encontramos presencia en el municipio de San Pedro de Ayampuc, del departamento de Guatemala. Como el caso de los primos Vázquez, que un día salieron de su comunidad natal buscando una oportunidad de trabajo y se encontraron con la muerte. O el joven que pudo ser una promesa del deporte nacional y lo asesinaron a sus escasos 14 años. Las pandillas han escrito con sangre miles de historias en donde sus víctimas no tienen un final feliz. El tema de las pandillas en Guatemala pareciera ser un cuento de no acabar. Entre tanto, las autoridades y criminales continuarán enfrentándose hasta exterminar a las mismas. Nosotros hemos mostrado estas imágenes con el único fin de evidenciar cómo está nuestra sociedad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes serán los próximos torturados por las maras? Con imágenes de José Cotzajay y la edición de Carla Arredondo. Un reportaje especial de Alejandro Esquite.